A veces a una hembra no le basta con vivir en un mundo machista, sino que también tiene que lidiar con los comentarios de los familiares, sobre todo cuando pasamos de los 25 años y seguimos solteras. Sí, solteras, ¿y qué? ¿Tiene algo de malo? Estoy por cumplir 25 años y sigo soltera. No, no, no. Hola, familia. Ya llego porque lloraban. Tía. Miquita, ¿cómo estás, mi reina? Muy bien. Pero mira qué guapa te pusiste, mi amor. Estás llagada. Tía, tía. Igualita que tu tía, ¿eh? Igualita. Ay, de familia, tú sabes. Oye, mi reina, pero no me digas que no te has casado. ¿Ya empiezas? Estudio, trabajo. ¿Qué más quieres? Mi amor, pero para todo hay tiempo. No me pongas pretextos del estudio y el trabajo, mi reina. Por favor, ya empieces a buscar marido, mi hijita. No se me vaya a quedar de solterona. Así como te digo, así está venezalina. La paisana y todo eso. Ya me voy, güey. Mejor te veo la próxima semana, güey. Ay, me voy. Ay, pues sí, compadre, como lo estaba blamirando, pero bueno, mire, sabe que al rato echamos cotorreo. Ok, bye. Oye, mi hijita, ¿qué pasó contigo? Aquí te visitan puras mujeres que tú no tienes amigos. Tía, ya vas a empezar. Oye, a mí se me hace que te gustan las tortillas, mi hijita. Oye, ven para acá. Ven para acá, muchacha. Me tengo que ir. De verdad. No, de verdad, me tengo que ir. Es que me están esperando en la construcción. No, no, ¿sabes qué? Mejor de rato te llamo, ¿ok? No, no, no. Solo un ratito. No, de verdad, de rato te llamo, ¿ok? Perdón. ¿Por qué? Hey. Dios mío, virgen santísima de mi corazón. ¿De veras? ¿Estás con ese tipo? O sea, ¿y? ¿Cómo que y? Mi reina, usted tiene que saber elegir mejor. Oye, un doctor, un abogado. Bueno, mira, le he perdido un grupero, mi reina, que ayer, ¿dónde está el billete? Pero un metalero como ese, mamacita, por favor. ¿En serio? Por favor. Pero mira, qué ricas recetas estoy descubriendo aquí, mijita. A ver si nos ponemos a cocinar este fin de semana. Oye, mi reina, ¿pero tú todavía vives aquí con tus papás? ¿Qué tiene de malo, tía? Oye, mamacita, pero yo a tu edad, yo ya tenía una familia que mantener. Y ¿sabes qué? Tu prima, gracias a Dios, ya tiene una empresa. Ella le ha costado mucho, mi reina. Por favor, tú ponte al tiro, mijita. ¿Qué haces, abue? Pues aquí mirando la telenovela, mijita. ¿Qué haces aquí, mija? Pues es viernes. Para que me hubieras en la calle buscando novio, mijita. Ay, abuela, por favor. Por eso no tienes hijos. No quiero novio. ¿Por qué no ves que tu reloj biológico tiene expedición, mijita? Mijita, yo te voy a medio aventado tres, tío, mijita. Ay, abuela, pero un tren sin cachorro. No, 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 mijita, ándale, 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 búscale, 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 mija, póngale duro, póngale duro.